Se llama en silencio, temas de la escena norteña para que la baile Y dice de esta manera mi primazo, échale Los éxitos de la escena se la saben La cantamos todos juntos al riso De rica y sorda, hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa y no debe darse cuenta que de mi algo sospecha Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular Yo quiero que se la curran a ver lo que está Con una copa de vino te relaxas un poquito y empiezas a bailar A bailar sensual Nos olvidamos de todos los demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe Y al que mamacita Al que miras Amor no apagues las luces que quiero disfrutar Besar tus labios traviesos miran de mi vida Apaga tu celular Y no quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relaxas un poquito y empiezas a bailar A bailar sensual Nos olvidamos de todo lo demás Nos olvidamos de todo lo demás Es que tus padres se lucieron de cero con tu amor Lo que la vida es que yo le voy a dar de tu vida al corazón Amor no es en silencio Por el bien de nuestro amor Esto es un amor prohibido que nadie va a entender Es que tus padres se lucieron de cero con tu amor Como si fuera nuestra última vez ¡Bolito! Así nomás quedó bien nomás los temas de la cena de Arteña Mi primo Diego tiene saluditos bonitos por aquí esta noche Gracias Como que no están viendo los saluditos Para la raza que nos acompaña Como que no para la raza de Dallas ¡Gracias!